Tenemos muchísimo para compartir con ustedes. Desde la sección de música vamos a compartir las notas con los músicos Damián Salinas y El Alemán. Conocemos un lugar diferente, Cotar Comedy Club. Seguimos por el mundo, en esta oportunidad vamos hacia China, donde Diego Porcilen nos muestra este país imperdible. Todo esto y mucho más lo vas a poder disfrutar en tu pantalla. Free Time es una presentación de ZAP.